muy buenas a todos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo miércoles retro nuevamente hoy vamos a tener un juego muy especial que se llama 1943 ya nos encontramos dentro del juego de las músicas típicas de este juego así que bueno vamos a comenzar hace mil años que no lo juego así que vamos a ver qué tal se nos da a ver a ver es a puedo subir tres puntos vamos a subir a ofensiva defensiva acá listo vamos a ver qué tal se nos da arrancamos tengo superpoder y todo pero eso me gasta energía por lo que veo bien bien por ahora y si y si ojo bien 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 si se me complica mucho lanzamos el rayo por ahora no me tiran bala ni nada por el estilo así que estamos bien estamos en las nubes ya hace cuánto no jugaba este juego y nunca fui muy fanático igualmente de este juego pero casi casi ojo 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 y zafando no sé cómo no puedo mantener ah no 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 lo puedo mantener no llego a agarrar ojo ojo bien bien vamos bien increíblemente no sé cómo pero estoy bien Ahora si empezaron ¿Esto los puedo agarrar o no? Olé, olé Me gustaría que se... Pararon No sé cómo es el tema de la vida Bien Vamos, pasamos, bien, bien Ojo No sé cómo es el tema de la vida Porque me dieron un par de veces Olé, olé, olé Me dieron varias veces No sé cómo es el tema de la vida Cuántas vidas... Bien Olé, olé Ah, cuando... Cuando suena Ahí me maté Listo, listo No, ya perdí, ya está No quería tocar ese botón Quería ver si no hay alguno Para que no tenga yo la necesidad De estar todo el tiempo Apretando la tecla Como lo están viendo en pantalla Bien, bien, bien Easy, easy Bien, bien, bien Ojo, ojo Se lo agarramos para casa Ojo, ojo Vos venís para casa Tomá Vos venís para... Ah, me la dio Vení, 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 vení Olé Ah, me la dio, me la dio Ojo, ojo Bien, bien, bien Ahí matamos a Saul O sea, cuando estoy lastimado Entonces empiezo a perder la energía Que es esa... Mi vida vendría a ser Tengo que agarrar lo más urgente La vida o algo por el estilo Porque si no estoy... Ah, estamos bien Bueno Estoy bien como es la onda de... Ah, mirá Bien, no sé qué es eso Que acabo de agarrar Capaz una vida más O algo por el estilo Vamos a mate Me la estoy jugando Me la estoy jugando mucho Me la estoy jugando Esa hay cuenta, hay cuenta Me la estoy jugando mucho Olé Ya jugamos Bien Vamos a esquivarlo Es que vamos a esquivarlo Porque es muy riesgoso Con el tema de los barcos ¿Dónde había llegado hasta acá? No me acuerdo Creo que sí, ¿no? Olé Bien Ojo Olé Bien, bien Bien, bien Voy a tener que comprar un teclado Me parece en cualquier momento Bien, bien Última Última Ojo 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 Vamos Bien Vamos gente Bien, bien La tercera llegamos No, no La misión 1 No sé el tema de la energía ¿Cómo es eso? Es que Empezamos como muy parecido a la primera A la misión 1 Lo agarramos Esto es para casa Por la duda La única diferencia es que ahora ya me disparan desde el principio Olé ¿Dónde vamos? Es acordar Desarro Al 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 Galaga No, al Galaga Sí, al Galaga Creo que Sí, sí Ese después lo podremos llegar a traer Pero ¿Por qué ahora estoy mal? Ahí está Vamos ¿Por qué sí? Listo Creo que yo lo voy enganchando a la mano Ah Bien Lo necesito ¿Seguimos vivo? Seguimos, seguimos Este lo tengo que matar Así o sí Bien, 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 bien Para casa Para casa Bien Ojo 7, 8, 6 Ah Ese Ese capaz me daba vida Bien, bien Llegamos justito Bien Estoy Medio En la Miércoles Bien Bien Olé, olé, olé Esto lo esquivamos Lo esquivamos Lo esquivamos Lo esquivamos O está Difícil Ok ¿Qué pasó? Bien Matamos a todo el Cosa El barco Bien No sé como lo hice Pero Bien Llegamos Olé Bien, bien Ojo 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 A Dos No, no No me lo quieren Papá, papá, papá Papá, papá Papá Papá, papá Papá, papá ¿Esto me sirve? Bien, bien. No da igual, lo están viendo que estoy pasándolos, así que no. Ah, puedo sumar más puntos. Vamos a ponerlo más ofensivo. Ahí está. Me gusta, me gusta. Bien. Llegamos a la segunda instancia. Y acá fue donde morí yo la otra vez. Aca tenemos que matar acá de costado. Aca, 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 aca. Bien, bien, bien. AAC, AAC, AAC! Vamos, 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 que esta la ganamos, ¿eh? No. Sabía que... Es que, ¿cómo querés que haga? Ya la gano Sigo, 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 y la gano Me voy a desesperar y la voy a jugar Super, super tranquilo Ok, en la primera me mata Ok, ok Morí, morí No voy a hablar, eh Me voy a concentrar ¡Oye, un voto! ¡Oye, un voto! ¡Oye, un voto! ¿Para pasar el otro lado? ¡Oye, un voto! ¡Oye, un voto! Lo voy a dejar acá Porque Odio este juego Lo vamos a dejar acá Si veo que tiene mucho apoyo Lo vamos a traer de nuevo Y lo vamos a pasar 10 de 10 Es más Hasta capaz que hacemos un directo Tratando de pasar este juego Nada Dejar ahí abajo en los comentarios Darle el botoncito de like Y voy a estar practicando Voy a estar practicando Y te voy a pasar Gente Esperen que pasamos esto acá Nos vemos en el próximo video Muchísimas gracias por estar ahí Acuérdense Hoy es miércoles de retro Por eso traemos este tipo de juego Y nos vemos el jueves En que vamos a estar trayendo Nuevos jueguitos De los que ya saben Así que bueno gente Nos vemos en el próximo video Muchísimas gracias Por estar aquí Nos vemos en el próximo video Adiós